Antes decir que era feminista era mala palabra, porque las feministas éramos locas, mata hombres, lesbianas, entonces bueno, no te podías pintar, no podías ser como una feminista, esto no encajaba en el patrón. Entonces cuando uno decía que era feminista te miraban torcido. A mí se me ocurrió estudiar medicina, en mi familia nadie quería eso, sin embargo yo lo conseguí, hice todo lo posible por terminar pronto el colegio para llegar pronto a hacer lo que quería y creo que ahí empecé a darme cuenta, pero donde tomé la mayor realidad fue cuando se me ocurrió hacer guardias para completar mi formación. Entonces fui a un hospital, fui con una compañera, éramos tres mujeres que entramos a una guardia en un hospital del Gran Buenos Aires especializado en cirugía y fue muy interesante, no teníamos bombe a dormir porque el departamento de lo que era para los médicos y los que hacían guardias era de los varones y ahí no se podía estar porque ellos, bueno, tenían que estar ellos y poder recibir visitas y andar como quisieran y demás, entonces nosotras no teníamos lugar, así que nos tuvieron que armar una piecita al lado de donde estaban los pacientes y teníamos dos camas y había que hacer turnos para poder dormir porque éramos tres, quiere decir que uno empieza a notar de que las cosas no venían tan fáciles como parecían hasta ese momento y así fue, bueno, que yo empecé a interesarme y después, bueno, a lo largo de la carrera cada vez más y ya cuando me recibí todo, yo no quise estudiar en Estados Unidos, estudié en Colombia, en Cali y ahí entonces, bueno, conocí una sociedad total para mí diferente a lo que era la de la Argentina, donde las mujeres todavía mucho más sumergidas, yo diría o sometidas de alguna manera, entonces yo veía que sacaban avisos de mortuorios que los ponían en la calle de los hombres que se morían y que decían que había 30 días para que una persona, si tenía algún vínculo entonces yo no entendía nada, esos eran los hijos naturales, obviamente, y entonces se daba esa posibilidad que tuvieran 30 días para decirlo, bueno, todo lo que fue eso, para mí eso significó mucho en cuanto a mostrarme una realidad totalmente diferente y fue así como cada vez me fui interiorizando más y empezando a ver qué era el feminismo y creo que ya lo último fue ver toda la situación del impacto que tiene la maternidad y que todavía ahora tiene la maternidad en la vida de las mujeres y específicamente las complicaciones con los riesgos de la muerte materna, pero bueno, igual tiene muchísimos otros impactos que ahora me doy cuenta, en ese momento no veía tanto, tengo que reconocer, así que bueno, así fue como empecé a trabajar y en general a mí no me gustaba hacer la práctica, yo me especialicé en salud pública y epidemiología, entonces tenía que trabajar en el estado, a mí burócrata no me gustaba ser, así que siempre me gustó más estar en la docencia trabajé mucho en docencia e hice mucho también la parte de investigación que me permitía estar en el campo, es decir, ya sea en el hospital o en la comunidad estudiando las situaciones de salud de las mujeres fundamentalmente, así que fue una formación digamos un poco heterogénea hasta que en el año 83, bueno, se recuperó la democracia y yo tenía un compromiso con Alfonsín, así que ahí me incorporé digamos y dejé la universidad y dejé la Academia Nacional de Medicina donde yo trabajaba y me metí de lleno a hacer programas en el campo de la salud de las mujeres, entonces creé un programa, el programa Mujer, Salud y Desarrollo en el Ministerio de Salud y en ese momento era Salud y Acción Social, entonces bueno, ahí empecé a trabajar con todo lo que era capacitar a las mujeres darles contenido, darles ideas, darles y mucho, como se abrió todas esas posibilidades de muchos derechos de golpe entonces bueno, transmitir eso y por qué había que luchar por derechos iguales y eso fue bueno, lo que me empezó a guiar hasta que en el año 89, bueno, se acababa el gobierno de Alfonsín cambio de gobierno y bueno, me echaron, me prescindibilizaron, en ese momento todavía se prescindibilizaba la gente y ahí creé la fundación con el grupo de mujeres profesionales, había abogadas, psicólogas, asistentes sociales, médicas creamos la fundación, enfermeras, creamos la fundación, la fundación cumple este año 30 años es todo una, digamos un logro, porque la persistencia de organizaciones no gubernamentales y que no hacemos cosas concretas, porque nosotros lo que hacemos vendemos derechos y bueno, yo digo vendemos fantasías, eso no es algo que no es un, no tiene paredes no hay nadie que pueda poner una placa, nadie quiere dar para una fantasía ahora puede ser que haya un poquito más, pero antes no había nada de esto entonces íbamos a pedir plata y nos miraban como gente rara, estas mujeres, qué es lo que quieren hablar de derechos de las mujeres hace 30 años, no era fácil pero bueno, conseguimos tener la fundación y yo creo que todos los avances que hemos conseguido ha sido primero porque ha habido un movimiento de mujeres que sin ser en este país las grandes organizaciones como hubo en otros y como hay en otros países de la región nuestras organizaciones no gubernamentales no son prestadoras de servicios en general nosotros tenemos la idea de que la prestación de servicios tiene que estar hecha por el Estado y entonces somos más organizaciones de asesoramiento, de acompañamiento, de apoyo y mucho de advocacy o abogacía y entonces por eso nosotros siempre trabajamos mucho vinculadas al Congreso reclamando leyes, pidiendo y bueno, la ley de salud sexual y reproductiva estuvimos desde 1992 hasta el 2002, pero se consiguió y así fue como se fueron logrando otras leyes y todo lo que significa la igualdad el tema es, no la oposición al machismo el tema es el feminismo como una teoría que lo que promueve es la igualdad y por eso todas las leyes que se consiguieron en el país que promovíamos las feministas eran leyes que promovieron la igualdad y que beneficiaron a hombres y a mujeres y en algunos casos más a los hombres que a las mujeres porque no es para que sea exclusivo pero sí para nivelar, para acabar esa diferencia entonces bueno, la ley de cupo y todas decían, bueno, pero una ley especial vas a llegar por una ley de cupo y sí, porque si no, no llegabas nunca si no había una obligación y ahora por eso podemos tener una ley de paridad porque ya se acabó, el cupo está superado y ahora vamos a tener paridad y en algunos lugares te dicen ay, pero no hay mujeres suficientes para poner no hay mujeres y todos esos hombres inútiles que no saben, no conocen ninguno de los tratados internacionales que no tienen idea, información nosotros estamos todas formadas hasta la mujer más humilde sabe que existe Belén do Pará que Belén do Pará es una convención para eliminar la violencia contra las mujeres saben mucho más que muchos de los que están en este momento ocupando cargos y haciendo leyes desconociendo cosas así que que no hay mujeres, no es cierto formadas que las mujeres a lo mejor tenemos más timidez y que no nos animamos puede ser porque siempre queremos ser perfectas porque a nosotros nos piden que seamos perfectas los muchachos pueden ser un desastre y adelante, marche entonces bueno, también es lo que creo que ahora y eso me parece que fue importante el 2015 creo que fue un quiebre en nuestra sociedad cuando se generaliza la lucha por el ni una menos entonces esa primera movilización de junio fue ¿no? del 2015 con esa multitud en la Plaza Congreso que llegaba, que uno miraba y llegaba hasta Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo cuando antes éramos cuatro gatas locas y parecía que éramos muchísimas que fue en tantas ciudades y que además vinieron hombres mujeres, chicos de todas las edades de todos los colores de todos los niveles sociales porque ¿cuánta gente teniendo una mujer que ha sido víctima que había sido víctima de violencia y ahí diciendo no queremos más esto? ¿cuántas muertas? bueno, eso fue yo creo que un estallido y eso permitió que lo que nosotros antes teníamos más intelectualizado para explicar que era el feminismo y demás fuera comprendido por los jóvenes no solamente las chicas chicas y chicos y entonces vos ves que ellos descubrieron rápidamente la desigualdad y eso los puso muy mal ¿por qué? porque es injusticia porque no se justifica entonces yo creo que esto es el gran cambio que ha habido que se enrolan como feministas y se enrolan bien no se equivocan no es que quieren ser todos de otro sexo o ser promiscuos no, no para nada pero sí son mucho más espontáneos en expresar lo que quieren como lo quieren que si las chicas quieren jugar a la pelota o los chicos quieren jugar con muñecas pues perfecto no hay ningún problema no hay ningún prejuicio de que eso sea raro de que esto sea... no, ningún prejuicio y además también un entender que ellos tienen derecho a elegir ellas y ellos tienen derecho a elegir entonces no es que quieren tener relaciones sexuales con cualquiera las quieren elegir y me parece muy bien entonces esto es algo muy importante es algo muy necesario pero también es algo que todavía hay muchos adultos que no lo aceptan y que por ejemplo te dicen los hijos son de los padres los hijos son relativamente los padres los hijos son seres con derechos y los niños tienen derechos y eso es la convención de los derechos del niño y los derechos van gradualmente claro cuando sos muy dependiente tenés un año dos años tres años sos más dependiente no sos autónomo ni como niño ni como nada pero después entonces ahora y bueno si a los siete años la nena o el nene no quieren ese vestido y bueno ¿por qué las obligás a que use ese vestido o ese color o esa cosa? no esto yo creo que es un cambio que es importante y el otro cambio importante es ese que ellos incluso y eso es nuestro código civil el nuevo código civil que ya no es tan nuevo reconoce los derechos a partir de los 13 años en muchos campos en que chicas y chicos tienen derecho a opinar a decidir y a tener acceso por ejemplo información en salud sexual y reproductiva a tener derecho a decidir con quién de los padres si están separados quieren vivir eso es me parece cosas muy importantes y cosas elementales y ahí se escribe lo último que fue el año pasado que fue la lucha por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y ahí creo que lo que no se han dado cuenta a los mayores los adultos y algunos adultos hombres o mujeres es como realmente en un momento donde hay tanto riesgo de abuso sexual es decir las nenas de 11 años de 12 años de 10 años abusadas por un tío un padre un abuelo un padrastro el novio de una abuela ya fue el último caso el colmo y que quedan embarazadas con esas niñas las tenemos que someter a que sigan un embarazo inclusive como se hizo en estos últimos casos que lleguen hasta la semana 25 para hacerles una cesárea y para que puedan terminar con vida los dos que lógicamente es efecto inmaduro porque las 25 semanas totales son inmadurez para nosotros en la medicina en la etapa viable es decir que hay posibilidad de vida en las 28 semanas y bueno esto es una crueldad que me parece y los chicos eso lo perciben chicas y chicos y no porque quieran abortar y no quieran ser padres o madres se dan cuenta que hay situaciones en las cuales se puede necesitar y es muy malo negarle a la gente esa posibilidad y dejarles como se ha quedado en esas niñas esas barrigas arruinadas porque ojalá puedan concebir bien pero hacer a una nena de 11 años una microcirugía que afecta el útero y que compromete su futuro reproductivo me parece que es realmente algo que no debemos someter a las niñas a eso así que yo creo que estamos en un camino estoy rodeada de muchísimos jóvenes no tantos adolescentes como me gustaría pero creo que hay que ubicarse en que traen el cambio que el cambio no hay que asustarse y que al contrario hay que permitirles que sean mucho más auténticos y se equivocarán nosotros también nos equivocamos pero tienen derecho a equivocarse y se van a equivocar menos que nosotros que teníamos esa mentalidad en la cual no podíamos salir de ese esquema nos equivocamos Gracias por ver el video.